Aló, mi amor, ¿cómo estás, mi cielo? ¿Qué? ¿No has podido conseguir las fresas? Como siempre, el mismo inútil. Mira, te voy a poner el teléfono al pobre Benji para que tú mismo le expliques. Ya, está bien, no lo voy a hacer. ¡Pero me consigues las fresas! Mamá, no entiendo cuál es el problema que mi papi no te traiga tus antojos. A ver cómo se los explico. Cuando una gestante no consigue sus antojos, los bebés no se desarrollan al 100%. Por ejemplo, cuando yo estuve embarazada de ustedes dos y tenía antojos, su padre estaba en Guamanga con la fingidaza. Por lo tanto, ustedes no se desarrollaron al 100%. Tú no saliste inteligente y tú no saliste guapo. No entiendo. Ay, por favor, épícala a tu hermana.